Estamos en la experimental de Intamarco Juárez, más precisamente en el lote 9. El 29 de octubre se sembró el ensayo compartido de rendimiento de la REXO, la primera fecha. En la semana previa a la siembra se registraron 49 milímetros, con lo cual partimos con buena humedad de la siembra. Luego, en el mes de noviembre se registraron 105 milímetros, muy parecido al promedio histórico del mes. Y hasta el 26 de diciembre realmente veníamos con muy pocos milímetros, se habían registrado unos 50 milímetros. Y luego, a fin de mes, el 30 y 31, llegaron las precipitaciones, se registraron 92 milímetros, y en total superaron a las precipitaciones históricas del mes. Esta campaña, en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja, la REXO, que es un proyecto nacional de Inta, y que a partir de 2004 estamos trabajando en convenio con la Asociación de Semilleros Argentinos, ASA, están participando tres empresas. En total estamos evaluando 125 cultivares, distribuidos de los grupos 3 a los grupos 8. En este ensayo en particular, acá en Marcos Juárez, estamos evaluando 79 cultivares, distribuidos de la siguiente manera. En los grupos de madurez 3 cortos, estamos evaluando 6 cultivares, en el 3 largo 8 cultivares, en los grupos 4, en los 4 cortos 10 cultivares, y en los 4 largos 23 cultivares. Y en los grupos de madurez 5 cortos, estamos evaluando 22 cultivares. En cuanto a fenología, a la fecha, los materiales más cortos que tenemos acá, que son los grupos 3 cortos, ya se encuentran en R4. Mientras que los más largos que tenemos, que son los grupos 5 cortos, están próximos a R2. Y los grupos 4, 4 cortos y 4 largos, dependiendo del cultivar, pero en general se encuentran en R3. Es importante mencionar que los ensayos que se realizan en la REXO, son con control total, tanto de fungicida, como de herbicida e insecticida, con la finalidad de darle las condiciones óptimas para que cada cultivar pueda expresar su mayor potencial en rendimiento. Quiero hacer una mención especial, que bueno, en lo que va de la campaña tuvimos numerosas consultas acerca de que la soja, a su inicio, se veía con poco crecimiento y desarrollo. Nosotros creemos que los factores que pueden haber sido, uno puede haber sido la acumulación de herbicidas residuales, generando en las plantas entrenudos cortos, sumado a ese periodo de estrés que estuvo la planta en el mes de diciembre, esos días, esos 15, 20 días que estuvimos con temperaturas elevadas y sin precipitaciones, sumado a noches frescas, en diciembre tuvimos varios días con temperaturas de 7 grados. Lo que sí se puede ver ahora en los lotes, en algunos lotes, es la presencia de septoria glicine, con lo cual la gente de fitopatología, tanto Lisandro Lenzi como Laura Galván, están recomendando aumentar los monitoreos, la frecuencia de monitoreos, para ver en los lotes si tenemos la presencia de esta enfermedad y poder decidir la aplicación o no, de acuerdo a si se llega al umbral. La semana anterior, tanto Emilia Valvi como Fernando Flores emitieron un informe, que ustedes lo pueden encontrar en la web de Inta Marcos Juárez, sobre el estado en general del cultivo de soja y de maíz, y bueno, en cuanto a soja, ellos a la fecha no recomiendan la aplicación de ningún insecticida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!